Súper novedoso. Bueno, tengo en línea a un colega periodista especializado y además patagónico que compartió imágenes que registró en 2019 adentro de la Estación Espacial China en Las Lajas, Neuquén. Allí accedió con la TV Pública durante un ciclo que se llamaba Sorprendente Argentina y, bueno, tiene la gentileza de atendernos. Se llama Pablo Copari, nuestro colega. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Dale Bercovich acá. Hola, Ale. ¿Cómo va? Hola a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. Bien, muy bien. Puedo asegurar que no hay peleas medievales adentro de la Estación Espacial Lejano que se está en China, Neuquén. Bien. Es bueno saber eso en primer lugar. ¿Pero hay pulseada China? Es buena esa pregunta también. No, tampoco. ¿Qué hay, Pablo, ahí adentro? ¿Cómo andan? Bien. Patagónico no tengo mucho. Yo soy de Saladillo. Vivo en Buenos Aires. Ah, bueno. No, pensé que cuando vi las imágenes pensé que habían ido con un equipo de ahí. Pero no, vos viajaste de acá para hacer un programa especial. Yo viajé de acá, sí. Nosotros estábamos haciendo un programa. Quiero aclarar algo. Esto fue en la época del macrismo, no fue en la época del kirchnerismo. Porque ahora se viralizó el tuit que hice de la mañana. Sí. Y, bueno, todos empezaron con cuca, qué sé yo, que te paga, que va, que esto del kirchnerismo, el relato. Esto fue un relato totalmente de un convenio que hizo la televisión pública, que en ese momento estaba bajo la ala del gobierno de Macri, con la embajada de la República Popular China en Argentina, con motivo de los 70 años del aniversario de la República. Así es un ciclo en el cual se contaban los eventos que teníamos, los proyectos que teníamos en conjunto China y Argentina. Entonces empezamos a viajar y tuve la oportunidad como conductor del programa de ir a cada uno de los lugares. Fui a Jujuy, al parque fotovoltaico, fui a Santa Cruz, a las represas, fui al puerto de Costco en Rosario, después estuve acá en Buenos Aires en algunas escuelas de fútbol chino-argentina, que son también proyectos en conjunto, y me tocó ir dentro de ese marco a la estación de espacio lejano que hay en Neuquén. Entonces, el acceso para nosotros fue mucho más fácil, claramente, porque teníamos el permiso a través de la embajada, como lo tienen muchas instituciones que han ido a visitar, que son colegios. Si uno googlea colegios en estación de... que no ponen base espacial, porque es una estación de espacio lejano, porque base no tiene nada, sobre todo referido a lo militar. Entonces, pudimos entrar, yo tenía todo el background que tenía, era un video de la nata diciendo que ahí adentro había un territorio chino. Entonces, era lo único que había en las redes. Se creó ese relato que, sobre todas las cosas, le hizo mucho mal también a los pueblos aledaños, porque se las empezó a señalar y se empezó a hacer como una campaña del miedo alrededor de esos aliados chinos que tenía la provincia de Neuquén. Entonces, pudimos entrar y un poco mostrar, que es lo que yo dije. Realmente, esto se cargó en el año 2019 a las redes de la TV Pública, es un documental de 25 minutos, en el cual, a través de un acompañamiento de la CONAE, nosotros fuimos contando con preguntas y respuestas, no había nada, pero no nos bajaron ni una sola línea, qué era lo que pasaba ahí adentro. Y la pregunta es, ¿qué hay ahí adentro? Ahí adentro, si vos entrás, hay una ruta de 300 metros que te lleva a dos casas que se pueden ver a través del satélite, en una casa está toda la parte habitacional y de recreación y de reuniones y el museo, donde cuenta la historia de la carrera espacial de China, y en la otra están las computadoras que bajan la información a través de los servidores, que va tomando esta antena y que va realizando que vos no haces fotos, no haces nada, sino que bajan números, esos números se codifican y se transforman en información que se utiliza para triangular, y llegar a lugares que China, si no tiene este territorio, no llegaría nunca, ¿por qué? Porque somos el país más alejado y más opuesto a China geográficamente. Pablo, Pablo. Es uno de los puntos claves, esto se podría haber hecho en Chile, pero se hizo en Neuquén. Pablo, en el predio este, primero, ¿qué dimensiones tiene el predio? El predio, lo que está construido es una dimensión, para que ustedes se den una idea, un tamaño de una cancha de fútbol, que tiene como en circunferencia, digo, es grande, es un espacio amplio, pero el lugar construido es un gimnasio con una cancha de básquet, un espacio de unos 100 metros cuadrados con una cancha de ping-pong y una de badminton, después tiene 8 o 9 habitaciones en un lado, y 8 y 9 habitaciones para los que están ahí adentro, que son 4 o 5 ingenieros chinos que trabajan como si fueran en la CONAE China, como si fueran la NASA China. No hay vestidos de militares, no hay armas, no hay pistas de aterrizaje, no está toda esa cosa que nos pintaron en ese cuento tremendo de una estación militar china en Neuquén. ¿No viste ni un solo uniformado en ningún momento? No, 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 no. ¿No viste? El delantal celeste de la NASA China, que no me acuerdo el nombre. Sí, sí. ¿Y en ningún momento ningún arma tampoco? ¿No hay armas, no hay sistema de seguridad, de inteligencia china? ¿Quién los custodia? ¿Hay algún policía de Neuquén, ponele, afuera? No, nadie. O sea, yo entré por una puerta que se abrió con una garita, que había un seguridad como si fuera el seguridad de la radio donde están ustedes. Sí. Entré, estuve libre adentro del... Mirá, a ver, vamos a tener cuenta de la incidencia. Esa noche nosotros comimos, hicimos la comida, ellos cocinaron para nosotros. Tienen dos comedores, un comedor occidental y un comedor asiático, como para tener, tiene una despensa de comida, de bebidas. Ajá. Tomamos unos tragos, hubo caraboque, empezamos a charlar con las personas que están trabajando acá, que no dejan de ser empleados estatales que están trabajando a muchísimos kilómetros de su casa. Sí. Charlamos un montón, nos contaban su historia, nos contaban las fotos de sus hijos, charlamos sobre qué hacían. En un momento se empezó a hablar sobre la entrevista que íbamos a hacer el otro día. A ver, hay una cuestión para hacer entrevistas en China, nosotros como periodistas siempre mandamos las preguntas, ellos las realizan, pero fue una cuestión cultural de cómo responden y cómo arman las entrevistas y los cuestionarios. Al otro día se hicieron las entrevistas. ¿Cómo fue el otro día? Yo dormí una noche ahí, tienen habitaciones, con una mesita de luz, una pieza, un baño, como un hotel. Sí, sí. Recordemos que acá va mucha gente de la CONAE también, porque nosotros no solo es una estación de espacio chino-argentina, no es China, es chino-argentina, porque en el convenio se le otorga toda esta tecnología que China puso para que el Estado Nacional pueda hacer uso y pueda investigar. Y nosotros, dentro de eso, lo que yo entendí en toda esta lógica, estamos dentro de la carrera espacial que tiene China, que es una de las segundas y terceras potencias en investigación. Nosotros fuimos parte de la campaña de la llegada al espacio lejano, al lado oscuro de la luna, que tuvo China hace dos o tres años. Claro. Entonces, Argentina no competiría dentro de esas ligas si no es por estos acuerdos, que son, no más y menos, de cooperación. Esto no es soberanía nacional, no es entrega del Estado, es cooperación y inclusión. En el momento en el que fuiste vos, ¿había algún astrónomo o ingeniero argentino trabajando ahí? Sí, claro. Había un ingeniero cordobés que estaba ahí haciendo investigaciones, tiene una utilización del 10% de la franja del día para poder usarla, porque también en otros momentos está haciendo trabajo para China. Entonces, en un momento entra el ingeniero argentino y empieza a ser astrónomo, no sé qué era, y empieza a hacer su trabajo. Yo charlé con él, charlé con gente de la CONAE, si ustedes ven en mi canal de YouTube, en el canal de la TV Pública, también está el documental, buscan Estación Espacial China en Neuquén, se puede ver todo el documental en el cual van hablando, hasta hablan los científicos chinos, hablan los argentinos, y cuentan un poco de qué se trata, para qué sirve, cómo nace esta idea de ponerla en Neuquén, ¿por qué? Porque hay un estudio en el que le regalaron 200 hectáreas. Y una cosa que nunca se dice, que por ahí también está bueno recalcar, que esto tiene una inversión muy grande en materia de infraestructura, porque hasta ahí no llegaba el tendido eléctrico. Entonces China tuvo que invertir en un tendido eléctrico de varios kilómetros, que eso le dio muchísima... Por ejemplo, a escuelas agrarias, le dio iluminación eléctrica que no tenía. Entonces hay que ver el lente residual de todo eso. Nada de lo que describís sugiere que haya ahí espías o militares o nada que ponga en riesgo la soberanía argentina. Es lo que sospecha Estados Unidos, que lo dijo abiertamente a través de su embajador, y es lo que pareció sospechar también el gobierno cuando dio esta semana indicios de que va a mandar una inspección ahí. O sea, no tendría que mandar ninguna inspección, porque ya puede entrar, ¿no? Según lo que decís vos. Sí, la inspección está dentro de... Como cuando vos alquilás un departamento, está dentro de las condiciones, la cual dice que vos podés ir y podés ir a ver. Vos, la gente de la CONAE puede entrar cuando quiera y lo que no podemos entrar nosotros porque no es un shopping. Es una estación de espacio lejano donde se investiga. Entonces hay como algunas cuestiones que tienen que ver con las reglas que no se entra. O sea, vos a una embajada no entrás así nomás tampoco. Entonces, ese chamuyo barato que por ahí se repite y se repite en las redes y se repite también por un desconocimiento, porque hay una diferencia muy grande entre China y Argentina que tiene que ver con la carta de cómo se relacionan en materia de política exterior. Tiene que ver que China no se mete en los problemas políticos de los países. China hace negocios, no le importa si está Macri, si está Milley, si está el kirchnerismo. China hace negocios. China hace convenios, hace cooperaciones. Tiene entrega, si querés darle recursos a él, se lo da, pero se lo da por un convenio, no se lo estás dando porque te están desbaratando el país y te lo sacan de prepo. Entonces hay una gran diferencia entre el norte y Asia y por ahí es un poco, hay una palabra que siempre aparece en las notas que salen en Times o en un montón de lugares que es a qué costo, ¿no? Te dicen, Estados Unidos invierte 70 millones de dólares en carrera espacial. Punto. Cuando te dicen que China invierte 70 millones de dólares en carrera espacial, hay una coma y después dice, ¿a qué costo? Y eso pasa en todas las notas. Entonces hay que por ahí empezar a pensar un poco en esto del enocentrismo europeo que tenemos o de la mirada hacia el norte y decir, bueno, che, también hay esta Asia, también cambió un poco. Hoy Adorno dijo que se iban a relacionar con sociedades modernas. Yo creo que China es una sociedad moderna. No las veo muy atrasadas. Es más, veo más atrasadas a Estados Unidos que a China. Entonces... Y en 5G por lo menos, ¿no? Porque por algo no quiere competir Estados Unidos. Total. Total. Y no solo con eso, con mil cosas más. Pablo, cuando fuiste ahí, después tuviste algún cuestionamiento en la TV pública, alguien de la Embajada de Estados Unidos se contactó con vos para preguntarte qué habías visto. ¿Tuviste alguna consecuencia de haber estado en esa base aeroespacial? No, nosotros hicimos el programa y pasó sin pena ni gloria. A nadie le interesó. Yo me agarré una bronca porque yo había grabado, había grabado. Había hecho un programa bárbaro y tenía 23.000 visualizaciones y la noche tenía 40 palos desde un alambrado gritándole a un seguridad. Entonces decía yo lo que es el poder del medio masivo, ¿no? No pasó nada. Yo realmente me dediqué a partir de eso. A partir de ese trabajo y unos trabajos que había hecho el año anterior empecé a estudiar un poco más sobre China. Me empecé a meter en maestría sobre China. Empecé a estudiar un poco la cultura, que es lo que me interesa a mí, sobre todo, no tanto la parte política, pero bueno, viene todo atado de la mano. Y empecé a viajar. Fui 5 veces más a China. Me fui a vivir 6 meses allá. Empecé a estudiar un poco de qué se trata esto del que nosotros desde lejos llamamos gigante asiático. Y me enamoré. Me enamoré. No solo en el sentido, y no queda muy objetivo, ¿no? Pero me enamoré de la sociedad, de cómo se construye a futuro, de cómo es el sistema político. Hay muchísimas cosas que podemos ver. Casi siempre todo tiene características chinas y solo funciona en China. Pero nosotros también tenemos que empezar un poco a mirar para ese lado y no todo lo que está pasando ahora, que es Estados Unidos a la cabeza y todo está bien lo que hacen ellos y todo está mal lo que hacen nosotros. Bueno, vayan a ver el programa especial que armó en aquel momento Pablo para la televisión pública. Primero para que tenga más visualizaciones, porque si no nos bajoné. Pero segundo, para ver qué es lo que hay adentro de esa base aeroespacial que tanto escándalo generó últimamente. Gracias, Pablo. Te mando un abrazote. No, de nada. Pablo Copari, periodista de Saladillo, no de la Patagonia, que estuvo allí en Neuquén y que publicó en 2019 todo lo que hay adentro de esa estación china en Las Lajas, donde accedió y donde hasta durmió una noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!